A lo largo de mi trayectoria he aprendido que la resiliencia es fundamental en mi crecimiento como líder. Mi consejo a las futuras generaciones es que crean en sí mismas, en su autenticidad. Aprovechen las oportunidades de aprendizaje y construyan conexiones significativas. Aquí ser un ejemplo en equidad de género y en empoderar a otras mujeres, forjando así un futuro inclusivo, diverso entre todas nosotras.